de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y recuerda, vive bonito con Liverpool y si usted quiere cambiar su sala y ya le hace falta una remodelación en su casa, pues en Liverpool encuentra la mejor calidad en muebles, la mejor asesoría por supuesto, y también tenemos perfumería, ropa, y obviamente ahorita que estamos en el mes del papá, pues el regalo indicado. Pero recuerda, Liverpool es para ti, es para mí y es para todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en el cafecito de la mañana. Pepe, ¿cómo estás? Bien, mija, pero son días, mija. ¿Cómo que bueno? Buenos días, perdón. Ya estamos idas, todas no sé. Oye, bien, estamos contentos. ¿Qué tal, mija? Muy bienito. Hola, hola, ¿cómo estás? De nuevo a cuenta. ¿Cómo andamos? Disfrutando esta mañanita sabrosa, ¿verdad? Sí, así es, estamos muy a gusto y contentas aquí en el cafecito de la mañana. Qué rico. Sí, muy a gusto. Oye, bien emocionadas y bien sorprendidas, la verdad, más que sorprendidas, agradecidas con toda la gente que nos está apoyando, tanto a mí como a las chicas y que ya nos mandan sus saluditos y nos ponen sus comentarios. Muchas gracias, de verdad, por todo su apoyo y también para todo el staff del cafecito de la mañana, que nos hacen sentirnos muy cómodas y hacen que esto, pues, fluya cada vez más. Chicos, muchas gracias, de verdad, gracias a ti, Pepe, a Ale, por darnos las armas, pues, para cada vez hacerlo mejor y gustarle, pues, a la gente, ¿no? Estar en contacto con la gente y feliz. Oye, es bien padre porque sí que han hecho la tarea, ¿eh? Sí que han hecho la tarea ustedes. Déjenme les digo también por qué, porque ya se pusieron a trabajar, ya vi que tienen ahí sus contactos, que eso se trata, que voten por ellas, las personas que las conocen, que ya las conocen, bueno, pues, por supuesto, las van a apoyar y las personas que a lo mejor no las conocen las están conociendo aquí y ya están votando por ustedes. Es muy importante que la gente que en verdad ve el programa sean los que voten, Pepe, que a fin de cuentas ellos son los que los que nos van a estar viendo todos los días en sus casitas. Así es. Bueno, ¿y qué les parece si vamos con los chicos de Visas 44? Licenciado Arturo Rodríguez, de Visas 44, muy buenos días, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el abogado Arturo Rodríguez y esto es el segmento migratorio de Visas 44. Quiero darle una recomendación para aquellos padres que tienen hijos en los Estados Unidos, son ciudadanos norteamericanos y que ya cuando están un poquito más grandecitos, que quieren ingresarlos a la escuela en los Estados Unidos, es recomendable, muy, muy recomendable que los siempre los ingresen, los inscriban a una escuela privada. Si ustedes los inscriben a una escuela pública y aunque vivan en Estados Unidos estas criaturas, estos padres con Visas láser la van a perder, van a salir deportados y posteriormente se les va a arruinar su estatus migratorio. Así es que inscriban a sus hijos en escuelas privadas para que no tengan ningún problema y así de esa manera pueden estar viviendo en El Paso, pueden estar viviendo en Juárez sin ninguna dificultad. Este es el tema de esta mañana. Muchísimas gracias. Regresó los micrófonos a El Estudio. Muchísimas gracias licenciado Arturo Rodríguez y no olvide que en Visas 44 realizamos todo tipo de trámite migratorio como residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones y línea express y también contamos con nuevo servicio de trámite de visas canadienses. Bueno, oye, bueno, pues continuamos aquí. Estoy viendo a las chicas que las ponen muy guapas. ¿Quién las pone guapas a ustedes? Platíquenos. Bueno, yo, yo maquillo Pepe. Sí, tú te maquillaste solita. Sí, eso es como mi trabajo. Ah, es que tú también te dedicas a eso, al maquillaje, ¿verdad? Sí, me gusta mucho el maquillaje y ¿cómo crees que aprendí? Maquillaje, ¿cómo aprendiste? Con puros tutoriales. ¿Con tutoriales? Sí, he aprendido con puros tutoriales y la verdad me sale mucho trabajo de eso por las redes sociales. Me van recomendando y me va ayudando bastante. Qué bueno, bueno, pues también tengo entendido que también alguien que tiene mucha experiencia y que les ayude y que las pone guapas es Alejandra Escamilla. Así es. Fíjate que yo también llego así un poquito arreglada también ella con experiencia. Pues tú sabes, somos mujeres y las mujeres por naturaleza somos vanidosas. Pero llegamos aquí y por supuesto el experto en belleza Alejandro Escamilla nos pone más chulas, hermosas. Besitos para Alejandro Escamilla. Así es que si usted quiere, quiere que la pongan guapo. Si quiere hacer algún cambio de look o tiene alguna fiesta importante, recuerde, aquí tiene toda la información de Alejandro Escamilla, experto en belleza. Y ahora yo les tengo esta invitación para que ustedes si no conocen Bora Magazine, bueno, pues la adquieran. Está en muchos puntos de nuestra ciudad, en restaurantes, en hospitales, en centros comerciales, en cines. Y lo que puedes encontrar ahí, bueno, pues es mucha información súper padre de gente talentosa de aquí de Ciudad Juárez. Las más reconocidas casas de café y malteadas también tienen Bora Magazine, estaciones de radio, clínicas médicas, las oficinas también de Bora Magazine, hoteles, gimnasios, cines de la ciudad, tiendas departamentales, plazas comerciales. Si te interesa anunciarte, contáctanos al correo bora13magazine arroba gmail punto com o al celular 6562450262.